El programa número 1059 de Simplemente Corrientes lo estamos presentando desde el Paseo de los Amigos en el que estamos poniendo punto final, le damos el broche de oro a la edición 2016 de los Carnavales Correntinos y elegimos, convocamos a un amigo, periodista de espectáculos, un conocedor del tema de Carnaval el muy querido Goyo Prieto que nos hace el cierre, dividido en 7 capítulos, así empezamos, esta es su apertura Muchas gracias Roxana por convocarme nuevamente a esto que ya se va a convertir en un clásico que es hacer un balance del Carnaval que tuvimos en este año, en esta edición 2016 La verdad que un gran placer estar en tu programa Y como es balance vamos a hacer un pequeño comentario, porque no es una crítica, un comentario sobre nuestra fiesta más importante que tiene junto con la del Chamamé, el Carnaval de Corrientes